Muy buenas tardes, familia. Son las 5 y 35 aproximadamente de esta tarde de mayo de 2021 y con vuestro permiso vamos a comenzar este encuentro. Antes de nada, queríamos dar la bienvenida a todas las personas que hoy os habéis y nos hemos congregado por aquí en esta en este encuentro y también queríamos poner esta tertulia a la que hemos llamado el mundo rural andaluz ante el colapso de la civilización industrial y queríamos dedicar unas palabras a la campaña en la que se marca esta actividad y presentar igualmente el equipo humano que se encuentra detrás de la organización de este evento. Así que si me lo permitís tengo por aquí unas unas palabritas para que no se nos olvide nadie. Contaros en principio que la organización de este proyecto Andalucía Justa y Resiliente, en ella venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y se sigue sumando gente y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organizaciones en la que trabajan, las dos personas coordinadoras de la campaña que son Sergio Álvarez de Neira, que hoy no nos puede acompañar en esta ocasión, y Marcos Rivero, a quien tenemos a los mandos de la parte técnica. Marcos, muy buenas. Muy buenas, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Marcos. Por otro lado deciros que esta nueva fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en el año 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muchas gracias. Contaros muy brevemente que Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana, con la que buscamos, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta Tierra y, en particular, el pico de extracción de petróleo a nivel global. Y, por otro lado, impulsar y fortalecer la autoorganización y movilización ciudadanas para poder construir resiliencia en las poblaciones y en los territorios andaluces, en este complicado escenario, y hacerlo con criterios de justicia social y ecológica desde una mirada interseccional en lo local y lo global. Toda la información de la campaña la podéis encontrar en la web www.andaluciaresiliente.net, a la que os invitamos a bichear. También podéis seguirnos por redes sociales, necesitamos que el mensaje se mueva, Facebook, Instagram, Twitter, también tenemos canales, mensajería, Telegram, WhatsApp y YouTube también, donde tenemos todos los vídeos de las actividades previas de la campaña, donde también estará este, de hecho se está retransmitiendo ahora mismo en vivo. Y antes de empezar, queríamos explicaros de forma breve cómo se va a desarrollar esta tertulia, qué personas van a participar en ella, que ni son nuestras invitadas, y cómo desde el público también podéis participar planteando vuestras preguntas a través del chat, tanto de Zoom, quienes estéis por aquí, como de YouTube, quienes nos estéis siguiendo en directo en YouTube. Después de esta introducción y esta presentación, en primer lugar, como digo, celebramos esta tertulia con cuatro personas invitadas, a la que ahora vamos también a dar voz, y en principio durará aproximadamente una hora y aparte decir, hasta las siete de la tarde, tendríamos una tertulia con las cuatro invitadas. Para ello, desde el grupo Motor Uno de la campaña, que es el grupo encargado de generar espacios como este, que nos permiten visibilizar el colapso de la civilización industrial y discutir acerca de cómo lo percibimos y cómo lo estamos abordando desde diversos espacios y agentes sociales. Hemos preparado cuatro bloques de preguntas que lanzaremos a nuestras invitadas, con la moderación de nuestras compañeras Cecilia y Teresa, a quien damos la palabra ya, para que nos cuenten brevemente la dinámica de la tertulia. Así que, Cecilia, Teresa, por favor. Hola a todo el mundo. Este espacio que lo vamos a compartir mi compañera Cecilia y yo, pues es simplemente, aquí tenemos a Cecilia, y bueno, es simplemente explicar que, bueno, pues el grupo promotor o grupo motor de trabajo, pues hemos elaborado una serie de preguntas que hemos un poco así consensuado entre todo el mundo y que nos veíamos de interés, pero que entendemos que es como para abrir la boca a que haya un debate y para el resto estará, para que la gente pueda ir aportando otro tipo de espacios, pero vamos a ir lanzando una pregunta, primero Cecilia, luego yo, de esos bloques, para que la gente que nos va a acompañar hoy, que les damos las gracias por asistir ya, pues vaya, nosotros nos dirigiremos a alguien para que así empiece un poco la dinámica, pero tendrán como tres minutitos, una cosa así, cada ponente, cada persona de las que está invitada, a contestarnos desde su punto de vista a esas cuestiones, a esos bloques temáticos que vamos a plantear y a partir de ahí, pues bueno, pues irán circulando esas ideas e invitamos a que todo el mundo, pues, utilice el chat y lo de las preguntas y para seguir alimentando esas posibilidades que vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias Teresa. También vamos a contar con el rol de guardián del tiempo, gracias a la labor de nuestro compañero Isidro, de la asociación Pasos, que además es la persona que nos está apoyando como facilitador en el grupo motor, en el grupo motor 1. Isidro, cuéntanos cómo vas a enfocar el cuidado de los tiempos, por favor, así que, estás por aquí. Hola, buenas tardes, sí, bueno, voy a estar un poquito acompañando sobre todo a través del chat a las ponentes para que sepan, sean conscientes del tiempo que llevan y se pueden ajustar a esos tiempos y nos dé tiempo a ver todas las preguntas, así que en principio voy a intervenir, a intentar intervenir lo menos posible. Muchísimas gracias Isidro. Pues tras los cuatro bloques de preguntas, tras este tiempo de tertulia, daremos paso a un coloquio. Aproximadamente deberíamos, nos encantaría reservar unos 30 minutos de coloquio y el coloquio lo iniciaremos con vuestras aportaciones, vuestras preguntas, vuestros comentarios, observaciones. Ya se veis a partir del minuto cero en el chat, tanto de Zoom como de YouTube. Y ahí vamos a tener a las compañeras Violeta y Marcos, que ya se ha presentado anteriormente, para gestionar vuestras preguntas y darles voz. Violeta, creo que estás por aquí, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Violeta? Y siguiendo adelante, nada, insistiros en que mandéis vuestras preguntas, en que ya podéis compartir desde que empiece la tertulia, compartir vuestras aportaciones y preguntas por los chats, también de YouTube, ¿vale? Tentaremos que no se nos escape nada, veremos a ver cómo lo podemos hacer, porque normalmente hay una afluencia considerable de preguntas y de intervenciones. Bueno, ya que así estamos, y antes de empezar, realmente, bueno, solo queda presentar a las cuatro personas invitadas, que en nuestra humilde opinión forman parte de un panel de lujo para abordar la temática de la que hoy queremos hablar, y que no es otra que ver cómo desde el mundo rural se está percibiendo, se está abordando este proceso de colapso de la civilización industrial, cómo nos estamos preparando o no, cómo se está la gente tomando conciencia o no en el mundo rural, qué amenazas especiales tenemos quienes vivimos o quienes viven en el mundo rural, y qué podríamos hacer, ¿no?, para colapsar, mejor, como nos gusta decir. Así que nos acompañan Adrián Almazán, Begoña Zorita Mestre, Antonia Aguilera Nieves y Delia Macrar. Unas breves líneas de cada una de ellas. Adrián es doctor en filosofía, se licenció en física en la Universidad Autónoma de Madrid, alternó su formación científica con la militancia en diferentes colectivos libertarios, donde adquirió una formación poliética, colectiva y autónoma, y se encontró por primera vez con la crítica al progreso y la tecnología. Entre otras cosas, podríamos decir que, bueno, es un prolífico autor, principalmente en ediciones El Salmón, colectivo responsable a su vez de la publicación de la revista Coul de Sac. Tras esta etapa, actualmente tiene una activa labor militante en Ecologistas en Acción, donde es uno de los coordinadores del área de digitalización, ICEM, y en el colectivo La Torna. Desde septiembre de 2020 es profesor de filosofía en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Ha participado en varios libros colectivos, entre ellos Ecosocialismo Descalzo, y ha publicado, como decía, decenas de artículos sobre la relación entre tecnología y política desde una perspectiva ecosocial y la nueva ruralidad como alternativa civilizatoria. Además, tiene vínculos con Andalucía. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la prolífica presentación. A ti, a ti, ha sido un placer. Continuamos, ¿vale? Si os parece, Begoña, Begoña Zorita Mestre. Begoña nos cuenta que es habitante de la ecualdea El Calabacino, que supongo que os sonará aquí en Alájar, en la sierra de Aracera, Huelva. Vive en el Calabacino desde hace 14 años, donde comparte su vida con sus tres hijas en una finca, con huertas y frutales, algunos animales. Convive con otras familias. Entre todas estas familias se hace encargo de cuidar esa tierra hermosa, en su opinión, sin duda en la mía también, y cuidar sus relaciones en comunidad. Es maestra, cocinera, partera, preciosa palabra. Además, participa en la organización de la aldea activamente, facilita procesos de grupo. Nos cuenta del Calabacino, y os cuenta que es una aldea, y nos va a contar ahora sin duda. Es una aldea situada en un valle verde y abundante. Se comenzó a repoblar hace unos 40 años. Es un lugar que, por su inaccesibilidad en coche, y al mismo tiempo cerca del pueblo, Alájar, ha ido atrayendo familias grandes, con muchos niños, niñas. Actualmente son más de 100 habitantes, y siguen atrayendo familias que van principalmente con la idea, la intención de criar a sus hijos, a sus hijas. Para ellas es un lugar en el que se puede vivir de otra manera, crear con la tierra y el agua una relación de respeto y cuidado que pueda hacer posible crear otra realidad. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ti. Bienvenida. A continuación, a Antonio Aguilera Nieves. Antonio es natural de Isla Cristina, Huelva, es padre de María y Eva, es economista y naturalista, formado en el Instituto Santelmo, secretario general de la Fundación Sabia, es experto en gobernanza territorial, economía verde y modelo agroalimentario, premio joven y brillante de ecología Iones Mediterránea, es autor de varios libros, Antropoceno, La era de la tierra acosada por el hombre, ínsulas, sacapuntas, una vida de aguilucha y jarampa. La Fundación Sabia, la que se encuentra vinculado desde 2014, es una entidad de ámbito, bueno, años de su fundación en el 14, es una entidad de ámbito estatal dedicada a poner en valor lo rural. Trabaja en materias como fortalecimiento del modelo de producción ecológico, el despoblamiento rural, el calentamiento global y sobre todo lograr que cada persona pueda vivir y trabajar dignamente donde desee, con respeto y armonía con el territorio en que vive. Antonio, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotras. Y Delia Macraz, Delia es inglesa, lleva ya 30 años viviendo en Andalucía, en la Alpujarra Granaína, es militante y por eso la hemos invitado especialmente a esta tertulia, es militante, decía, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, Trabajadoras, donde principalmente desarrolla su labor de militancia en dos áreas. Por una parte, el área de soberanía alimentaria y por otra parte, por su capacidad bilingüe como es natural, le toca y se encarga de gestionar, coordinar las campañas hacia el exterior, hacia Europa, relativas a los asuntos vinculados con el trabajo bajo plástico, el trabajo rural, el trabajo agrícola, bajo plástico, como ella nos dice, con la gente que trabaja bajo plástico en Andalucía Oriental y cuya voz hay que hacer llegar a todos los rincones de Europa. Delia, buenas tardes. Buenas tardes, José, y muchas gracias. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a ti, familia. Pues ya, sin más que decir por mi parte, muchísimas gracias de nuevo a todas, bienvenidas, y nos ponemos en manos de Cecilia y Teresa para comenzar con la tertulia. Y espero que sea una tarde muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la tertulia. Y bueno, voy a lanzar el primer bloque de preguntas. Invito a Begoña a contestar primero, aunque ya sabéis los y las ponentes que podéis sentiros libres, ¿no?, de interactuar, pero bueno, por dar el pie primero a una persona tiene que comenzar. Y comenzamos. Desde la campaña nos preocupa que desde la sociedad civil organizada y las instituciones públicas no nos estamos tomando en serio en nuestro trabajo cotidiano la cuestión de los límites biofísicos y el más que probable colapso del orden capitalista industrial globalizado en un escenario de inevitable declive energético y cambio climático acelerado. Nos preocupa que en ámbitos como el agrícola no se estén escuchando tomando en serio las numerosas voces de alarma procedentes sobre todo desde el mundo científico y activista que nos señalan de lo que estamos viviendo con la actual crisis sanitaria, económica, social y política, todo esto son síntomas claros del inicio de un proceso disruptivo de descomposición del actual orden social que ha sido sostenido por abundantes y baratas energías fósiles y que ahora vuelve a ser insostenible. Además, los científicos nos aportan datos preocupantes del caos climático para Andalucía. En una de las regiones más afectadas de la península ibérica que sufrirá un grave proceso de desertificación con periodos de sequía cada vez más largos y frecuentes. Bueno, pues con todo este contexto ¿creéis que ese choque con nuestros límites biofísicos afectará fuertemente al mundo rural y a la actividad agrícola? ¿Se está valorando que el decrecimiento energético debe suponer el colapso de la agricultura industrial y que el caos climático puede incidir en la producción de alimentos? En caso afirmativo, ¿cómo se está incorporando esta perspectiva y qué consecuencias está teniendo en las estrategias, proyectos y acciones que desarrolláis en los territorios? Y en caso negativo, ¿por qué no se está considerando esta perspectiva? ¿No se comparte el diagnóstico o es que no se considera un problema relevante para el mundo rural? Pues, Begoña, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Pues, esta precisamente es la pregunta que más difícil me resultaba de contestar porque en cuanto a la agricultura industrial, a mí, en mi mundo, me resulta lejana, pero llevándolo al ámbito en el que yo me muevo, en el que me manejo, claro que creo que nos afectará, ¿no? Porque, como decíamos, pues esta es la zona que más, pues a nivel, en Europa, a nivel de clima, pues más vamos a sufrir. De hecho, nosotros lo vamos notando. Por lo menos yo desde que vivo ahí en el campo, pues se nota como cada vez piove menos, he visto ya manantiales de cárcel, he visto ya como hay menos agua, ¿no? Y eso, pues, cómo va afectando a la tierra y también a la relación nuestra con la tierra. ¿Cómo se, si se está valorando ese crecimiento energético? No, creo que no se está valorando. Bueno, hay muchas, pocas veces se escucha este discurso, ¿no?, de cómo vamos a colapsar. Y sensaciones que se sigue haciendo funcionar la máquina de la misma manera cuando a lo mejor sí que se tiene en esa mira, que esto se va, se puede venir abajo en cualquier momento, pero no hay una alternativa. Entonces, se sigue funcionando en el mismo modo. Nosotros en nuestro territorio, pues, de forma natural, creo que por la forma de relacionarnos que nos aporta nuestro entorno, relacionarnos con la tierra, pues, y entre las personas, pues sí que vamos creando, pues, el juntarnos, el intentar hacer desde nosotros, intentar no depender de todas estas... de todas estas, gracias, de todas estas, de toda esta maquinaria. Y, sin embargo, pues, no sé si es que no se comparte el diagnóstico, ¿no?, pero creo que se quiere omitir, creo que se quiere mirar para otro lado, porque no hay una alternativa posible, no hay una solución, no hay una... no hay una visión de otra forma en la que se podría hacer, ¿no?, en la que se podría gestionar, pues, toda la producción a nivel industrial, toda la producción a gran nivel. Entonces, bueno, para mí lo... yo me voy a lo local, creo que es una de las soluciones, y la idea a escala pequeña. Nosotros, en nuestro hacer diario, pues, creo que sí podemos aportar otras maneras que son más resilientes, tienen más posibilidades de adaptarse a otras condiciones. Y paro aquí, cedo palabras, que me imagino que me voy pasando ya el minutillo que me quedaba. Muchas gracias y con ganas de escuchar. Gracias, Begoña. Bueno, pues, sentiros libres, él o la que apetezca continuar. Bueno, pues, no sé, nos seguimos en orden. Pido la palabra directamente, si queréis. Este tema me parece muy interesante, para una tarde entera, al menos. Yo creo que en el último año, mucha gente se la ha removido, ¿no?, todos los cimientos, ha dado lugar también, ¿no?, a la reflexión y como que todo el mundo ahora como es un poquito más consciente, ¿no?, de hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Sobre todo cuando dicen que lo del virus también es zoonosis y que la causa original, ¿no?, pues, está en el tratamiento, ¿no?, de la globalización. Pero yo creo, yo quería aquí aportar, mi idea es que todo esto, desde luego, es muy anterior. Esto no es de los últimos dos ni tres años. Yo creo que tenemos que, y merece la pena, mirar en perspectiva y situarnos en la segunda mitad del siglo XX, donde, bueno, pues, después de la Segunda Gran Guerra se inicia un periodo de expansión, de industrialización. Por suerte tenemos muy buena tecnología, la ciencia, la tecnología, la investigación ha posibilitado muchas cosas y eso ha dado lugar a un crecimiento brutal, ¿no? Y yo, en mi opinión, creo que ha sido el triunfo de un modelo que es el neoliberal, que apuesta por el crecimiento infinito y que ese modelo económico se ha trasladado a la sociedad y a la manera de actuar de cada uno. Yo pondría también el foco en que todo eso se ha trasladado en la manera de actuar y de comprar de todo el mundo, ¿eh? O al menos de la gran inmensa mayoría, donde hemos cambiado las prioridades de principios y valores y estamos en un mundo donde lo importante es el yo y el ahora y a disfrutar y hemos cambiado, ¿no?, esas prioridades y vemos cómo regateamos unos céntimos en la comida, pero después no nos importa gastarnos el dinero que haga falta en cosas que son, pues, si me permitís, muy superfluas, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco de que nos tenemos que dar cuenta que el mundo se nos ha quedado pequeño para las pretensiones que tenemos, ¿no?, desde el punto de vista de crecimiento económico. De hecho, el gobierno de España sigue volviendo a hablar que para superar esta crisis tenemos que seguir creciendo y es donde tenemos que pensar que, bueno, pues, yo creo que ya hay bastante riqueza en el mundo y lo que tenemos que pensar es cómo la distribuimos mejor en vez de generar nuevas, ¿no? Y desde luego yo creo que esto sí que ya está afectando a nuestro territorio y desde luego al medio rural y eso pasa porque toda esa eficiencia, toda esa optimización, toda esa rentabilidad de los sectores industriales desde luego también se ha trasladado al sector agroalimentario y la guerra de precios, la guerra de deficiencias, pues, va a esa productividad, que es donde creo que debemos de repensarlo y aquí hay una falacia importante y con esto acabo, cuando nos dicen que hay que seguir produciendo alimentos porque no hay bastantes alimentos para alimentar a la población. Eso es un mensaje creado por las multinacionales de la alimentación, fundamentalmente Bayer, Singenta, Monsanto, que tienen el negocio en producir, no en alimentar y es donde tenemos que darnos cuenta de que un tercio de la alimentación que actualmente se produce se tira y somos capaces de ahora mismo de producir alimento para la población que habrá en el 2050, con lo cual lo que tenemos que es repensar la manera en que enfocamos esas grandes cifras a nivel mundial que al final se traslada a la realidad de cada uno. Gracias, Antonio. Un gusto escucharos. Bueno, yo me voy a animar a intervenir también brevemente, aunque me consta que tenemos un punto dedicado a la cuestión tecnológica, sí que me gustaría decir que en ese cambio de valores justamente del que Antonio habla, ese cambio de cosmovisiones, ese cambio de manera de mirar al mundo, justamente nuestra relación con la tecnología creo que es algo que tenemos que cambiar de manera prioritaria, sobre todo tenemos que dejar el pensamiento ingenuo, dejar de pensar digamos que es un elemento neutral que se puede reutilizar en cualquier tipo de composición social, política y económica y empezar a ver dos elementos que son importantes. Primero, el papel central que tienen los procesos de industrialización en los escenarios de colapso ecosocial en los que estamos, esa industrialización no ha sido un horizonte radiante, sino que ha sido digamos la eclosión de nuestra petrodependencia, de la creación de un metabolismo fósil, de un crecimiento económico que en ese aumento de esa base de consumo energético también ha traído consigo un aumento brutal de la huella ecológica, hay numerosos estudios digamos que muestran esa correlación de manera clara y en concreto si nos vamos al ámbito agrícola y al mundo rural, la industrialización ha supuesto tanto la descomposición en gran medida social como sobre todo una desestabilización biótica muy importante estamos ahora enfrentándonos por ejemplo a nivel global y luego podemos también pensar en el caso andaluz a una destrucción acelerada de la fertilidad de los suelos que es inseparable de las prácticas de la agricultura industrial estamos enfrentándonos a una dependencia brutal del mineral fosfático que también es inseparable de muchos conflictos geopolíticos y hemos constituido en gran parte de la península de hecho un suelo en potencia ya desertificado que digamos solamente puede continuar adelante con la producción industrial de alimentos gracias a todos esos insumos eso es un desafío brutal y ahí se ve que digamos esa industrialización no puede quedar incuestionada y creo que eso la agroecología lo ha hecho muy bien pero por otro lado es casi quizá más urgente que revisemos nuestras digamos visiones imaginarias de la tecnología nuestra confianza tecnológica nuestra ingenuidad y nuestra esperanza digamos de que bueno no hay mucho que pensar o como mucho hay que hacer algunos pequeños ajustes económico-institucionales y todo lo demás se puede quedar igual porque hay esa capacidad pues si queréis un poco tecnoutópica de encontrar soluciones técnicas para estos problemas que son sociales y políticos yo creo que eso es uno de los grandes desafíos a nivel global que necesitamos enfrentar yo creo para situarnos mejor en estos escenarios de colapso ecosocial gracias muchas gracias bueno pues ahora sí Delia te tocó me tocó a mí nada yo estoy aquí en mi cabeza imaginando yo he viajado con los camiones que salen de la costa amerense y lo he visto lo de que sale de vuelvo por ejemplo todas las noches todos los días sube un camión gastando miles de litros de gasoil hacia el norte de Europa y tras de este camión va miles más todos los días eso no ha frenado con la crisis ni con la pandemia y y todos estos cultivos están bajo plástico todo hecho de productos de petróleo están minando agua minando agua en Almería en Huelva y ahora en el norte de Granada también en las grandes planícies que cerca de Baza y todo eso ya están construyendo envenideros industriales minando el agua estos precios van a subir el gasoil el plástico todo eso los insumos están solo subiendo en precio ¿qué va a pasar? no va a colapsar de un día al otro que no podemos comer no que van a hacer es subir los precios y con la guerra de los precios ¿quién está pagando? la gente trabajando dentro trabajando en estos campos se están apretando apretando más y más y más bajando regateando y rebajando sus sueldos en condiciones cada vez más precarias ahora Marruecos está haciendo la competencia porque paga mucho menos mano de obra las mujeres marroquíes que vienen a Huelva a trabajar cogiendo la fresa pueden ganar 30 euros al día en Huelva en Marruecos cobran 7 euros al día 7,6 es el sueldo mínimo fijar y gente paga mucho menos yo escuché en el Reino en esta semana una empresa enorme americana que se llama Driscoll ya tiene envernaderos en el sur de Marruecos Python cosechar y llevar verduras perdón frutas frutas fruto rojo a los Estados Unidos es totalmente insostenible pero antes de su colapso para seguir sacando beneficios van a apretar más y más a las personas esa es mi preocupación no tengo la respuesta tengo la otra parte de mi cabeza está diciéndome que 70% de la comida que comemos en el mundo mundial está producido en un pequeño en un pequeño porcentaje de la tierra de 30% de la tierra los pequeños agricultores y agricultoras alimentan todo el mundo el otro 30% de los grandes extensos industriales en Latinoamérica por ejemplo bajo Monsanto Bayer y todo eso son para soja maíz transgénico para alimentar el carne industrial etcétera etcétera soluciones yo no tengo ninguna pero estoy pensando en el factor humano gracias Delia pues concretar más aunque no tengáis la respuesta pero si queremos lanzar el siguiente bloque un poco cogiendo también Adrián ya ha apuntado cosas Delia está comentando estáis todos pero así lanzarlo a nivel general cuáles son los mayores desafíos que tienen los territorios en el medio rural y las poblaciones andaluzas con respecto al doble desafío de la adaptación al descenso energético brusco que al que nos enfrentamos y al caos climático y también nos gustaría que profundizaréis en qué estrategias deberían priorizar los agentes rurales en este escenario que tenemos encima o qué tecnologías podrían ayudar a adaptarnos mejor ante estos nuevos desafíos y cuáles podrían agravar aún más la vulnerabilidad de las poblaciones y los territorios este más o menos queríamos lanzársela primero Adrián por esto de que ya lo ha comentado un poquito y sabemos que es un tema que él maneja pero que luego os invitamos a que también libremente cogéis el micro y nos sigáis comentando Estas cuestiones en tres minutos son como un poco imposibles digamos que a los desafíos generales y en esto es donde yo le debo mucho a mi compañero la torna a ellos que discutimos a menudo los compañeros y compañeros ecologistas en acción que también están en muchos de estos conflictos yo creo que a Andalucía se suman muchos problemas específicos que son claves o yo creo que van a ser claves en los escenarios presentes y por dar unas pinceladas yo creo que es clave la cuestión del reparto de la tierra un problema ya conocido sobre todo de Andalucía occidental la dificultad de tener una verdadera soberanía y yo creo que seguramente Aidelia nos puede hablar más la cuestión en una zona donde sí que hay acceso a la tierra de ese minifundio de cómo se ha constituido ese monocultivo rotativo el mar de plástico y su enorme dependencia en insumos artificiales tanto fertilizantes como combustibles fósiles aparte por supuesto todo el sufrimiento humano y la injusticia hay una constitución de un modelo de producción de alimentos que es insostenible incluso a corto plazo que se basa en la deuda que no puede de alguna forma entrar en una relación simbiótica y resiliente con el territorio y que por supuesto es contrario a una organización resiliente podemos ir discutiendo por ahí en el mismo sentido va la aparición de nuevos monocultivos como el del aguacate que yo creo que cada vez más están desplazando a un cultivo como pudiera ser el del olivar que sí que tiene digamos esa potencialidad de ser una base resiliente y está todavía ejerciendo más presión sobre el agua que yo creo que sin duda es el talón de Aquiles clave de todo el territorio tanto por el impacto climático las perspectivas de desertificación que están ahí como por todo lo que tiene que ver con los conflictos ya abiertos hay una iniciativa que seguramente ya conoceréis pero que yo quería aprovechar para dar a conocer un poco más que es ese mapa participativo de los conflictos en torno al agua que ya se están dando en Andalucía un síntoma de que digamos el colapso ecosocial está ya en curso que no tenemos que esperar a una especie de eclosión o de momento digamos específico en el tiempo sino que atiende a esa descomposición progresiva esa dificultad progresiva y yo creo que el agua es un elemento claro y luego bueno la cuestión geopolítica que tampoco hay que olvidar que es la posición de frontera que tiene Andalucía que yo creo que es muy bueno muy significativa en escenarios de mayor conflictividad tanto a nivel del papel que seguramente se le va a imponer en las políticas asesinas de control de la población europea como la cuestión militar la enorme masa de bases militares también un montón de infraestructuras estratégicas como por ejemplo el gasoducto que llega de Argelia o los cables eléctricos de Marruecos a todo eso digamos son elementos que le dan bueno pues una mayor seguramente potencia digamos en algunos momentos de lucha pero también una mayor posibilidad de espacios de conflicto eso por no olvidar que continúa una dinámica de colonialismo interno por ejemplo colonialismo energético de las renovables hoy en Granada que de hecho viene un poco a sostener estos sobre consumos energéticos de las sociedades industriales avanzadas y a poner en tela de juicio la construcción de resiliencia por ejemplo ocupando el espacio que pudiera ser el que bueno constituyera redes de producción de alimentos agroecológicos en la Universidad de Granada hay muchas compañeras y compañeros que vienen trabajando en esa cuestión porque lo que yo sí que creo y en eso le doy la razón a Begoña es que estos escenarios de colapso ecosocial en los que ya estamos van a venir atravesados por conflictos yo no creo que haya soluciones con mayúsculas sino que seguramente hay la necesidad de poner en marcha líneas estratégicas y una de ellas yo creo que es la crucial que es la construcción de autonomía y la construcción de autonomía a todos los niveles la construcción de autonomía como algo que pueda de alguna forma bueno convertirse en un modelo replicable y escalable y la construcción de autonomía también como un elemento de construcción de vidas diferentes ya hoy y eso implica construcción de autonomía alimentaria soberanía alimentaria en clave agroecológica pero también soberanía energética y eso pasa por también un reajuste incluso de los imaginarios y de los niveles de consumo pero me parece importante soberanía también tecnológica hay colectivos por ejemplo en el espacio francés un colectivo también muy interesante que se llama el taller campesino que ya está proponiendo digamos la necesidad de poder hacer esas tecnologías intermedias modulables me habré pasado el tiempo Isidro no me has escrito en el chat yo por eso he pasado has pasado un poquillo bueno ¿has terminado? luego vuelvo si no es que no veía el mensaje y digo bueno se me estará haciendo corto bueno vale gracias ¿alguien quiere seguir? Delia tú por ejemplo que te ha nombrado Adrián ahí bueno 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 yo estoy haciendo un par de apuntes aquí de verdad no sé si tiene que ver pero otro método de cultivar estoy poniendo porque justamente en esta semana alguien me habló de un proyecto de cultivar aguacates en Canarias en secano tomates en secano en Francia la cubierta vegetal hicimos una charla la semana pasada sobre la importancia de la cubierta vegetal aquí donde vivo yo todo al contrario mala práctica en el campo por falta de dinero precios muy bajos mucho labreo mucha herbicida cambiar en el modelo agrícola que tenemos actualmente como formación es un punto de final gracias delia Antonio Begoña ¿quién se animáis? pues yo me animo a compartir en no sé hablabas antes Adrián del cambio de valores para hacer estos cambios era la pregunta anterior pero también tiene que ver con esto vamos a hacer algo transversal yo siento para mí creo que más que irnos a un cambio de valores es ir a un cambio en las relaciones en pensar las relaciones desde otra manera en las relaciones ya sea con la tierra con el agua o con las personas y creo que desde ahí podemos caminar de otra manera hacia ese mejor colapso porque tampoco creo que haya una solución ni que sea la solución pero para mí por ejemplo eso es la soberanía en la alimentación es la forma en la que te relacionas con la comida con el alimento con su producción y con su consumo o con el agua en el momento en el que tú tomas en la ciudad cuando yo he vivido de Chico en la ciudad pues yo no conocía una relación con el agua simplemente está ahí y en el momento en el que estableces relación con el agua pues empiezas a verla de otra manera a valorarla de otra manera y ahí es hacia donde yo creo que se puede hacer me sorprende mucho también lo que hablabas de la soberanía en las tecnologías porque para mí ahí es como inaccesible y me parece que ahí es donde estamos muy bendidos porque me parece como casi imposible no sé alcanzar un mínimo de soberanía en eso no sé ahí a este proyecto que te referías yo no lo conozco y ahí me parece bien interesante ¿no? si ahí pudiéramos porque ciertamente somos una parte de nuestro mundo de hoy en día y aquí paro gracias muy bien bueno por tratar de responder a la pregunta y complementar lo que dicen mis compañeros que tienen toda la razón yo creo que el mayor desafío pasa por mantener el territorio y el medio rural vivos entre otras cosas porque es imprescindible nos tenemos que dar cuenta que tenemos un medio en el que llevamos viviendo cambiándolo también casi dos mil años ¿no? y ahora mismo yo creo que tenemos un enorme riesgo no nos damos cuenta ¿no? de toda la dependencia que tenemos de que el territorio se siga manteniendo vivo no solo por una cuestión de alimentos toda la producción de bienes comunes ¿no? de agua de energía de aire de todo lo imprescindible para la vida ¿no? viene desde el territorio y muchas veces se recluye todo eso a hablar de relevo generacional ¿no? y a mí me parece que eso no responde a la realidad porque hay que favorecer que desde luego los hijos ¿no? de aquella gente que pueda tener tierra efectivamente continúe y efectivamente eso sí es estrictamente relevo pero también tenemos que facilitar que gente que quiera trasladarse a los pueblos y vivir en el medio rural tenga también acceso a la tierra y ahora mismo es una de las cuestiones que son más difíciles ¿eh? alguien que no tenga un capital detrás o que no tenga previamente ese patrimonio en esa tierra lo tiene lo tiene muy difícil ¿no? yo creo que es el gran desafío y a partir de ahí yo creo que tenemos que trabajar también yo diría que mejorar la gobernanza a través de trasladar las decisiones hacia los lugares hacia los que afecta esas decisiones yo creo que se están tomando ahora toda una serie de grandes decisiones estratégicas sin contar con la gente del territorio sin contar con la gente que lo conoce yo creo que tendríamos que intentar desde los agentes sociales que se dé más voz y más voto ¿no? a la gente afectada ¿no? después por esas decisiones que se toman sobre el territorio y sobre la tecnología yo cada vez me gusta más una frase que dice que la tecnología lo haga posible no quiere decir que tengamos que hacerlo ahora se pueden hacer muchas cosas la tecnología permite hacer muchas cosas pero no nos tenemos que olvidar que tiene que ser una herramienta no el objetivo final y muchas veces yo creo que eso se nos olvida ¿no? y por último por ir acabando yo creo que también y eso ya es una realidad un presente igual que el cambio climático el calentamiento global yo creo que hay que insistir en la idea de que no es una posibilidad no es un futuro es un ya es un hoy y lo decía muy bien Adrián con la problemática del agua nosotros desde hace dos años estamos integrados en la mesa social del agua distintos agentes sociales porque estamos muy preocupados con el modelo de gestión del agua pensamos que tenemos que adaptar los cultivos al agua disponible y no al revés no plantar y empezar a pedir agua como están pidiendo muchos sectores yo tenemos creo que tenemos que evitar competencias y ahora toda esa explosión de las renovables donde se están posicionando también los grandes capitales donde va a llegar el dinero europeo a través de los next generation pues estamos viendo como las renovables van a ocupar el espacio de la tierra fértil y estamos cambiando haciendo un agujero tapando un agujero y haciendo y haciendo otro y tenemos que ir hacia esas comunidades energéticas entonces cuidado hacia donde vamos porque el modelo que implantemos va a tener muchas consecuencias en un momento como estamos ahora absolutamente decisivos sabéis que hace apenas cuatro días se ha aprobado en el congreso la ley de cambio climático que es una ley que antes de aprobarse ya se ha quedado corta y se ha quedado muy light es muy poca ambiciosa no podemos pensar en la neutralidad climática de España para 2050 es que estamos hablando casi 30 dentro de 30 años nos tenemos yo creo que tenemos no tengo la respuesta y ya termino Isidro pero sí que tenemos un poco y es una cosa que lanzo a todos de intentar trasladar que se visualice que esto es una cuestión importante y urgente una preguntita ¿puedo preguntar también? sí, claro preguntas preguntas hablando del tipo creo que Antonio fuiste tú neorurales que si van a venir la gente de la ciudad y repoblar nuestros terrenos el pueblo donde estoy ahora mismo tenía una población de 2.000 personas en los años 50 perdona Adelia perdona lo siento mucho por interrumpirte es que justo en la siguiente pregunta sí que te ahorro porque es justo lo que vamos a tratar ahora vale de acuerdo perdona por haberte interrumpido pero creo que ahora con la siguiente pregunta vas a tener más tiempo para para desarrollar perdón que se me olvida poner la cámara nada gracias a todos y a todas la verdad es que no puedo decir ni estoy de acuerdo ni no de acuerdo pero desde luego suscita muchas reflexiones todo lo que estáis comentando cada uno y cada una desde vuestro saber vuestra experiencia vuestra perspectiva y ahora sí Delia ahora sí aunque voy a dar paso a Antonio porque así lo tenemos lo tenemos configurado la primera pregunta di paso a Begoña ahora además que ya está calentito que ha sido el último te voy a dar paso Antonio y esta es una cuestión que hemos vivido en nuestras propias carnes todos y todas las que vivimos en el entorno rural y es que en un escenario de descenso energético brusco y caos climático con ciudades desabastecidas y hundimiento de los sectores económicos industrial y de servicios hay autores que consideran un muy probable desplazamiento de población desde las urbes al campo a lo rural ¿qué consecuencia podría tener esto? deberíamos estar ya preparando a la población de las ciudades para su incorporación a las actividades agrarias pues Antonio si quieres comenzar muy bien gracias Cecilia bienvenidos y bienvenidas todos y todas aquellas que quieran imprimir su vida de concepto rural yo creo que tendríamos que celebrarlo y desde luego que el proceso ese de reversión y revertir que no sea desde el pueblo a la ciudad sino que la gente que vaya desde la ciudad hasta el pueblo bienvenido bienvenido yo creo que como concepto y idea general yo creo que tenemos que alimentarlo y alentarlo pero a partir de ahí también yo creo que merece la pena una reflexión de que bueno pues tenemos que darnos cuenta que lo que no desde luego no puede ser tampoco es que el concepto y modo de vida urbano se traslade al medio rural yo creo que tenemos que darnos cuenta que trasladarse al medio rural y vivir en el territorio supone una integración una convivencia un respeto una adaptación a los tiempos que imprima el propio territorio lo que no puede ser es bueno pues y me permitís la expresión ¿no? de con el calentamiento global me da igual porque como tengo aire acondicionado pues me va a dar igual que haga tres días o cuatro días más calor ¿no? o del grifo siempre me sale agua ¿no? yo siempre digo que no hay sequía hasta que no se le corta ¿no? el suministro ¿no? a la gente porque cuando escuchamos dos veces tres veces en el noticiero lo de la sequía cambiamos ¿no? el telediario yo creo que bienvenido que rayan al medio rural pero a partir de ahí yo no sé si incluso habría que pensar en en cierta formación de lo que supone irse al medio rural ¿no? y yo creo que figuras como las universidades rurales las universidades populares los foros ¿no? sociales serían de gran ayuda para que la gente visualice ¿eh? lo que implica trasladarse al medio rural y irse al medio rural no implica tampoco creo que necesariamente ser agricultor o ganadero y en eso sí que tenemos que hacer un buen uso de las tecnologías ¿no? precisamente lo hemos vivido en el último año y hemos visto como muchos profesionales se han dado cuenta que su profesión la pueden hacer perfectamente ¿no? en cualquier lugar la ubicación física deja de ser trascendental en muchas profesiones utilicemosla aprovechémosla y abramos esas puertas ¿no? muchos ayuntamientos están ya poniendo en marcha programas de vivienda de inserción de colegio y para eso y con esto a cabo yo creo que también es muy importante que no nos demos cuenta del papel fundamental de los servicios públicos ¿eh? sí que nos tenemos que dar cuenta que no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda y que tiene que haber servicios públicos esenciales y hablo de seguridad de salud de educación accesible en todo el territorio con independencia del tamaño de la población muchas gracias Antonio muchas gracias bueno Delia pues venga te doy te doy paso y así comentar tengo curiosidad por escucharte la verdad vale vale pues si el pueblos donde vivo ha bajado de 2000 a unos 46 o 47 personas ahora hay una pequeña vuelta al campo en la crisis cuando colapsó el boom de la construcción la gente volvió aquí y una pareja por lo menos se han quedado con el ah he venido a dar una vuelta a los mía mendros y ya está porque da vergüenza la gente no quieren volver a los pueblos el campo está mal visto el campo está visto como cateto abandonado negativo nadie quiere vivir en el campo el punto de vista de muchas personas como cambiamos de chip neorurales muy bien atraen neorurales que quieren hacer una vida bucólica en el campo pero cómo se vive en estos pueblos cómo se vive primero en este pueblo una más o menos una de cada cada diez casas está ocupada el otro nueve están vacías unas están cayendo en ruinas ¿están disponibles para gente de fuera? no, no están la tierra está abandonada llena de zarzales incultivado el agua va para el barranco perdido abajo ¿alguien va a ceder un poco trozo de su tierra para cultivar a otra persona? no, claro que no existe red para mí existen 30 municipios ¿dónde? en este municipio yo conozco un municipio donde existe red teray inactivo y no es muy activo es muy difícil cambiar de chip de las personas del pueblo de toda la vida que su tierra es su tierra aunque está abandonada su casa es su casa aunque no ha vivido nadie ahí diez años entonces es una cuestión de hacer más atractiva la vida aquí y ofrecer dinero ¿cómo va a vivir una persona que vive en un pueblo como este? ¿cómo va a vivir sin tierra sin pasta para comprar casa y tierra? es la pregunta de mil millones de dólares a mí me ocurre la renta básica universal y digna renta básica de 1200 personas euros una persona no 400 y pico como el paro agrícola que no sirve más para mantener la gente al borde del hambre y nada más apagada y entonces esas son las preguntas que yo quería preguntar a ustedes gracias delia bueno pues o adrián o begonia pues cojo la palabra gracias escuchándote delia pienso que no es cuestión de hacer atractivo el campo para que se venga la gente porque efectivamente hay esa diferencia entre el mundo rural y el urbano entonces no es transferir lo urbano a lo rural para que se venga la gente de allí para acá aquí como que estaba la pregunta ¿no? de si deberíamos estar preparando a la población de las ciudades para incorporarles a las actividades agrarias creo que sí creo que no es que intentar transferir todo esto allá no tiene mucho sentido cada uno irá llegando irá aprendiendo y haciéndose su hueco ¿no? y de alguna forma donde yo vivo pues si hay gente que sin dinero para comprar una tierra pues va mi sensación en el campo es que la gente se va haciendo su hueco poco a poco y unos de una manera de otra vamos llegando a a tener una tierra a tener una tierra para cultivar que te ceden o que aquí se va llegando poco a poco pero no puedes pensar que vengo ya voy a aprender cómo tengo que cultivar aquí para ir allí y voy allí a saber hacer todo lo que tengo que hacer ¿no? es otra realidad y hay que caminarla vivirla para poder manejarse en ella y va llegando y creo que ese es el aprendizaje que no en vez de intentar prepararse allí para llegar tú llegas y te vas preparando poco a poco en ese camino de buscar qué tierra dónde cómo y bueno pues me parece que puede ser así el camino ¿no? poco a poco no intentar transferir allí lo que necesitamos aprender si se va a venir toda la gente de la ciudad para para el campo pues no creo yo no creo que pase pero pero quien tenga ese impulso y esa voluntad pues sí lo va a lograr porque se van abriendo esos huecos y eso no no creo que vaya a traer el colapso ¿no? hacia hacia el mundo rural creo que poco a poco se va a ir caminando y a ir haciendo no sé así es mi dicción gracias gracias luego pues nada Adrián tu aportación pues yo estaría de acuerdo con lo que acaba de decir Begoña si pudiéramos excluir a priori escenarios de desabastecimiento y escenarios ¿no? de dificultad de acceso a combustibles fósiles repentinos y yo creo que no podemos descartarlos no sabemos si van a venir ni en qué momento pero no podemos descartarlos ¿no? yo creo que esos escenarios sin un mínimo de conocimiento y de formación para la autonomía material van a ser desastrosos desastrosos para las personas para la organización política y económica y desastrosos para el territorio fundamentalmente también ¿no? porque si se pone en tela de juicio la movilidad o cosas básicas como la calefacción lo que lo va a sufrir es el territorio ¿no? mucha gente que pudiera llegar de repente en estampilla sin conocimientos entonces yo creo que una dimensión formativa esas universidades rurales no es ninguna tontería ¿no? ahora si los procesos son más bien lentos como los que se están dando ahora con crisis puntuales yo creo que también ese traslado de población se va a dar y se está dando en países como Francia por ejemplo es evidente que esa población rural aumenta poco a poco y se empieza a convertir en un escenario atractivo ahí lo único que no puedo estar de acuerdo en Antonio en lo concreto aunque sí en lo general yo creo que esa traslación se tiene que hacer sin traer consigo el modo de vida urbano y además ¿no? integrándose en el territorio y yo creo que eso no puede hacerse con ese modelo que es el que nos están vendiendo de cada vez más intensificación e incluso robotización de la producción de alimentos o sea un sector que no quiere tener más gente y modo de vida en el mundo rural que se basan en el trabajo a distancia en una infraestructura digital ¿no? que es ya de por sí insostenible enormemente consumidora de energía y muy responsable en el cambio climático ya es igual de responsable que la aviación internacional ¿no? yo creo que sí hay que poner en el centro la producción de alimentos y la producción material y por ejemplo así lo estudiamos en un reciente informe ¿no? que se llama escenarios de trabajo en la transición ecosocial ¿qué significa descarbonizar? ¿cómo hay que transformar nuestro modelo productivo? pues significa reprimarizar y significa también darle un gran impulso al sector forestal ¿que todo el mundo tiene que trabajar en el campo como única ocupación? no ¿no? ¿que hay posibilidades de transiciones diferentes? sí pero que tenemos que yo creo ¿no? quitarnos esa idea de que vamos a estar en el mundo rural con nuestro ordenador yo creo que es importante por su insostenibilidad y por lo incompatible que es con la integración en el territorio porque el territorio para integrarse hay que conocerlo hay que vivirlo y hay que trabajarlo ¿no? o sea un poco lo que decía Begoña entonces yo creo que eso es hacerlo un poco el juego justamente a esos nuevos fondos y a ese nuevo plan de lo supuestamente verde y digital ¿no? cuando tendríamos que pensar en escenarios de crecimiento y de producción gracias Adrián y al resto pues vamos a pasar al cuarto bloque en relación con la despoblación y el relevo generacional se observa por un lado cierta acomodación entre la gente joven a la economía de subsistencia que permite el PER ¿creéis que el PER puede estar desincentivando a la gente joven a emprender ese cambio de práctica hacia la recuperación a la resiliencia y hacia la sostenibilidad? eso por un lado y por otra parte queremos que nos contéis así que vemos que ni siquiera en las el cualdeas somos capaces de retener a la juventud por la falta de oportunidades de formación y empleo si no hay formación y empleo en el medio rural la gente se tiene que marchar ¿creéis que esa tendencia cambiará? si se produce esa situación de decrecimiento anteindicada o que estáis comentando o cómo preparar a esta gente joven o a lo que viene para que sean resilientes ante el cambio que viene ¿no? por empezar por algún lado Delia vale es mi tema preferido vamos a vamos a salir sí mi respuesta a la primera pregunta si puede ser la gente en esta zona sobreviven mínimamente y ya está hacen un chapú de vez en cuando y eso no está devolviendo vida al campo ni a los pueblos que no hemos hablado y nadie habla prácticamente es la estructura actual y desde yo de los 30 cortos años que llevo yo aquí del sistema de seguridad social que uno para levantar cabeza con cualquier iniciativa tiene que pagar autónomo y pagar un pastón yo llevo años y años yo fui muy inocente hace por menos 20 y algo años viaje a Navarra donde donde vimos varios pequeños proyectos súper interesantes y tal yo volví aquí con las diapositivas de todas las asociaciones de mujeres y todo el mundo dice lo mismo hace falta sacar autónomo y no podemos hacerlo y sigue lo mismo se hacen ofertas de 50 euros al mes y no sé qué no sé cuánto pero al final si tú quieres la importancia es no el producto primario en el campo la almendra es aquí y los higos es la transformación es el segundo paso que de verdad trae beneficios y está es imposible aquí es imposible no puedes una persona normal y corriente no tiene mucha pasta detrás no puede pagar los papeles de sanidad y todo eso y autónomo encima entonces nadie arranca ningún tú no vas a hacer mi mamá en tu casa y punto ni vinagre ni nada entonces hay muy poca iniciativa ninguna si nadie tiene dinero Adrián mencionó Francia en Francia en zonas desfavoracidas del campo supuestamente tuve estado de alta en el ordenador pagar muy poco como 30 o 40 euros autónomo al mes y desarrollar tres actividades la agricultura y tres actividades complementarias puede ser miel hacer vinagre y turismo rural por ejemplo sin pagar más hasta cambiar el sistema aquí cambiamos políticamente el sistema aquí que favorece que gente puede iniciar pequeños proyectos hasta que hay centros de transformación en Francia un bar que está cerrado un día de la semana un restaurante que está cerrado tiene su cocina habilitada con el sello y se puede alquilarlo este día de la semana para transformar sus productos nuestros productos del campo mientras están productos primarios tampoco valen prácticamente nada gracias Delia ¿alguien quiere seguir? Antonio que se quede quede de la fundación sí perfecto bueno yo es cierto que cuando estamos cómodos o estamos en nuestra zona de confort pues nos cuesta más movernos y es cierto que el subsidio no solo el agrario en general pues los subsidios pues sí que desincentivan quitan no esa necesidad eso es eso es muy humano no es una cuestión yo creo que aquí no tenemos que diferenciar unos y otros pasa en todos los ámbitos y precisamente por eso tenemos yo creo que repensar esa manera de ese subsidio como efectivamente que no nos dejemos a nadie atrás pero a la vez que todo aquel que pueda moverse que lo haga y buscar estímulos para que nos movamos pero a la vez yo no conozco a nadie que le gusta que le guste vivir de subsidio es una pequeña paradoja pero es cierto yo creo que tenemos que buscar maneras para que para que la gente sea capaz de tirar adelante de forma digna a través de su trabajo su conocimiento su experiencia yo creo que es un reto que tenemos y precisamente para eso y en el medio rural en concreto lo que yo creo que tenemos que buscar es precisamente la dignificación del sector primario estamos en un modelo donde son las grandes distribuidoras los grandes intermediarios los que se llevan las grandes ganancias pero sabéis que bueno salen publicados periódicamente este tipo de situaciones como lo que paga el consumidor pues puede superar en 10, 15, 20 veces lo que percibe un agricultor o un ganadero por el mismo kilo producido yo creo que tenemos que trabajar en esos canales cortos de comercialización en la cercanía seguir buscando que el modelo de alimentación sea cercano de temporada y a ser posible ecológico y que lógicamente eso también redunde en dignificar el trabajo del sector primario yo creo que lo que no le podemos pedir a los jóvenes y yo creo que eso tenemos que ser honestos con nosotros y con ellos cuando le decimos a los jóvenes oye quédate en el pueblo ¿qué le estamos diciendo? ¿qué le estamos diciendo? que se quede a trabajar 7 días a la semana cuando se tiene ganado ¿no? que te tengas que levantar a las 5 cuando tienen las parideras que no no hay fiestas no hay horarios no hay nada a cambio de a cambio de simplemente poder tirar adelante pues lógicamente el neón llama y dice oye pues yo lo voy a intentar en otro sitio de otra manera tenemos que ser honestos insisto yo creo que tenemos que reconocerle que es lícito ¿no? que intente ¿no? buscar eso y para frenarlo precisamente yo creo que lo que tenemos que trabajar es que el sector primario reciba en justa medida el valor y mejore la renta y aquí es donde precisamente yo creo que el modelo industrial pues condena el modelo artesanal porque no podemos competir en eficiencia tenemos que competir en singularidad y en diferenciación es donde de verdad tenemos que hacerle ver al consumidor que no es lo mismo y que no es lo mismo comprar en una gran cadena de distribución unas manzanas que también están muy ricas que vienen de la otra parte del mundo y que han viajado 3.000 kilómetros que las que se producen al lado de casa ¿no? está todo inventado y os animo si os apetece trabajar sobre este tema es lo que se llama en economía la velocidad de circulación del dinero y desde luego eso lo que permite es que la riqueza se quede en el lugar donde se produce yo creo que es el reto gracias Antonio yo por sumar un poco a eso yo creo que también ese distintivo no solamente tiene que ser en esa particularidad sino sobre todo en la sostenibilidad que le da la vuelta al argumento de la eficiencia ¿no? porque quiero decir una agricultura industrial que es incapaz de mantener digamos el componente biótico mínimo de la sostenibilidad de los suelos es ineficiente ¿no? es ineficiente claro sobre en unos términos que sean fuera de los del mercado capitalista ¿no? es decir ahí es donde yo creo que la cuestión pasa por hacer frente a las cuestiones estructurales ¿no? hablábamos del acceso al territorio el territorio de la especulación a través de luchas es muy importante los canales cortos y la estructuración agroconómica del territorio son clave ¿no? y yo en esto hablo con cierta precaución porque no conozco igual tanto la realidad pero mi experiencia no es que los subsidios desincentiven y volviendo a Francia que es un mundo rural que conozco un poco más el hecho de que tengan un algo así como un ingreso mínimo vital es todo lo contrario o sea tienen digamos una cierta bueno tranquilidad para lanzarse tanto en concreto a la vida rural como a experimentos productivos etcétera etcétera ¿no? lo que hay yo creo es una infraestructura a nivel de leyes ¿no? y de otro tipo de legislaciones y también unos imaginarios que son distintos ¿no? yo creo que el problema es más bien la PAC ¿no? la PAC esos objetivos que vienen desde fuera esa intensificación esa favorización ¿no? digamos de los grandes propietarios y de la concentración e incluso esa manera que tiene la PAC de convertirse en un mecanismo de extracción de renta decía Antonio ¿no? esa economía que mantenga la riqueza en el territorio pues la PAC es lo contrario ¿no? con grandes propietarios que viven en Madrid y que son los que de alguna manera se llevan la parte de León de esas otras ¿no? ayudas también al fin y al cabo ¿no? entonces yo creo que la cosa va quizá en cómo se saca la tierra de ese ámbito especulativo cómo se favorece esas iniciativas ¿no? y yo creo que ahí la agroecología tanto en la práctica como en la teoría lleva mucho tiempo ya dándonos esas indicaciones ¿no? de cómo se puede hacer ¿no? claro el hecho de que eso sea atractivo o no pues en el corto plazo es complicado por el tipo de digamos prioridades por el tipo de modos de vida ¿no? por la manera en la que está extendida el salario ¿no? y entonces eso nos sitúa en digamos el gran desafío que tenemos en general cuando nos planteamos este tipo de cuestiones ¿no? cómo hacer frente al colapso cuando digamos el decrecimiento supone un tipo de vida con prioridades una organización estructural ¿no? una relación con el trabajo que es radicalmente opuesto al nuestro pues es un desafío general ¿no? y yo creo que ahí hay que poner en valor cómo el mundo rural es un espacio donde se puede construir más de esa autonomía ¿no? se puede vivir con otros ritmos que se puede decidir más sobre la vida ¿no? y que se puede construir otro tipo digamos de relaciones ¿que eso es atractivo a priori? pues probablemente no pero bueno yo creo que eso es parte de una lucha cultural seguramente ¿no? en la que estamos y no es por esto por juzgar y decir que la gente que se va son demonios ¿no? pero que bueno que yo creo que hay que entenderlo en esa en esa lucha ¿no? Muchísimas gracias bueno vamos avanzando estamos ya en el último bloque de preguntas como había que repetir sois cuatro ponentes y cinco ah perdón me he saltado Begoña me dicen faltabas por contestar Bego perdona lo siento perdón nada pues si hablábamos antes ¿no? de formación y de de si no hay formación y empleo creo que que tal vez para esto hay que poner más la mira en la educación en lo que va antes de la formación ya profesional a nivel profesional si esta gente más joven aún desde esa educación preparamos tienen esa capacidad para pues para a lo mejor entender esta necesidad de decrecimiento de de volver a a a otras formas de pues de no de no depender y ir tan a lo grande ¿no? entonces yo creo que va más por ahí por poner la mirada en la educación no tanto en la formación la formación para mí creo que también hay un momento vital o sea en la realidad que yo vivo de vivir en el en el medio rural creo que hay un momento vital en el cual los jóvenes necesitan salir a recorrer mundo igual que no sé las ciudades tal vez no hace falta distanciarse tanto pero igual se da ¿no? ese momento vital en el que necesitas conocer más allá entonces yo personalmente pienso que no hay que luchar contra que los que los jóvenes se vayan pero sí si hay una educación de base van a volver allá a donde se han cría u otro entorno a ya con otros conocimientos a venir a aplicarlos y a desarrollar su vida ya cuando se hacía antes y no lo sé a mí me cuando decías Delia ¿no? esa dificultad para para esa segunda parte de la producción la transformación de materias primas pues yo ahí me voy a la parte práctica donde no se puede hacer yo sola tal vez no puedo montar un negocio de transformación de materia prima pero sí si me asocio ¿no? entonces buscar ahí el asociamiento a pequeña escala creo que para mí va en línea con este crecimiento que lo veo totalmente necesario decir pues pues eso por ejemplo allá se está haciendo un obrador compartido hacer este tipo de iniciativas movimientos a través de universidades rurales así me parece más útil mover en el medio rural ¿no? y poder dar posibilidades ahí yo sola tal vez no puedo pero entre varios sí podemos cumplir los requisitos y todo lo que supone esa inversión para poder cada uno desarrollar su pequeño negocio ¿no? creo que la parte de irnos a a a lo local a lo ecológico y ahí pues ya coge más valor esa producción primaria pienso que poquito a poco muy poquito a poco se va dando ¿no? entonces pues ahí tendremos habrá que seguir repitiendo repitiendo y dando valor a esa parte para poder llegar a ello y y bueno pues en la en la por lo último y lo último a todo el minuto pues si hablamos de como hablaba Julia de una renta mínima ¿no? que sea para vivir en dignidad no sé yo me voy a a reducir un poco hay que reducir tal vez no hace falta tanto dinero en el campo para vivir dignamente porque puedes producir de otras formas que no están dentro de esa de esa cadena de producción ¿no? tal vez no te hace falta tanto dinero y es mejor tener más tiempo para para poderte dedicar a la tierra como decía creo que era Adrián pues no no tiene sentido plantear una vida rural en la cual nos estamos conectando con el exterior a través de las pantallas porque hace falta dedicarle tiempo a a a a lo que importa gracias muchas gracias ahora sí y bueno ya lo decía el refrán tan antiguo ¿no? no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita o sea que vamos que no inventamos nada nuevo está todo dicho ya pues ahora sí que pasamos al último bloque voy a dar paso de nuevo a Begoña porque había que repetir que uno de los ponentes o una de las ponentes iniciase o sea que ella misma y además me consta que ella puede responder a esto perfectamente que he estado más de 10 años viviendo en su finca a cambio de trabajo y apoyo mutuo colaborativo así que bueno preparados y preparadas para el último bloque disponer de comunidad en redes de apoyo mutuo acceso a la tierra y al agua y sistemas de captación de energía solar permiten entre otras cosas que algunas comunidades rurales del tipo de las ecualdeas tengan cierta capacidad de autosuficiencia que en este contexto hace que sus habitantes sean más resilientes ante las dificultades de no disponer tal vez de un empleo fijo y de percibir rentas bajas esta capacidad de resiliencia sería una ventaja adaptativa ante el colapso cómo podríamos subir de escala y alcanzar estos niveles de resiliencia al conjunto de los habitantes perdón me he perdido de nuestros pueblos y los de las ciudades qué estrategias necesitaríamos desarrollar en la ciudadanía para conseguirlo y qué barreras y oportunidades encontramos para su desarrollo y la última pregunta qué debemos exigir a los gobiernos y administraciones competentes para que apoyen y fomenten la construcción de resiliencia local con criterio de justicia venga cuando quiera gracias Cecilia pues sí claro que esta autonomía más que autosuficiencia porque no llegamos a ser autosuficientes pero claro que esta autonomía nos da más capacidad de resiliencia porque pues mismo se ha comprobado este año pasado con la pandemia muchos nos hemos quedado sin el empleo de afuera pero yo he comprobado cómo se me ha permitido trabajar más en mi tierra y poder sacar más generar más economía de ahí no es que haya generado más economía en cuanto a que recibes más dinero de un lado o de otro pero sí necesitas menos de afuera y ahí pues bueno no sé para mí ha sido muy muy visual lo que ha pasado durante la pandemia ahí en donde vivimos en el valle la mayoría nos hemos podido dedicar más a nuestras tierras y hemos ganado mucho en eso mucho terreno en sentido figurativo de ahora tener más autonomía más huertas mucha gente pues que como en verano se iban a trabajar fuera no podían dedicarse a su huerta y el año pasado han podido y ahora ya te das cuenta del beneficio que te aporta que tal vez no es el que estamos acostumbradas que no es dinero con tantos sonantes lo que es economía reproductiva y bueno pues claro que es una ventaja adaptativa ante el colapso porque dependes menos de nadie y subir de escala y alcanzar estos niveles de residencia conjunto de los habitantes para mí es así yo soy de la teoría de que tú vas haciendo y y hasta aquí tú puedes hacer en tu campo de acción y el de al lado te puede ver y coger ideas y coger impulso pero no puedes actuar en el campo de acción desde al lado ahí depende de cada uno para mí la otra parte que veo interesante junto con la educación es algo parte de esta campaña de crear conciencia crear conciencia de dónde estamos que nos aporten de dónde podemos por dónde podemos ganar por dónde podemos como se dice como torear a este a este momento de crítico de colapso y y bueno pues creo que que a que a partir de eso del tomar conciencia del hacer una misma y del y del juntarse asociarse yo no hubiera sido como decía Cefi yo no hubiera sido capaz de llevar adelante el terreno en el que estoy si no hubiera sido entre varios y pues esa esa fuente y es no es montar una asociación grande ni montar una gran organización sino juntarnos unos cuantos e ir haciendo y para mí va por ahí el decrecimiento irnos ahí directamente y a partir de ahí ya una vez se van instaurando cosas y se van creando cosas tal vez podemos pedir a las administraciones o las administraciones se tendrán que adaptar a la realidad que se han creado pues para mí todo va muy por crear realidades diferentes y me siento afortunada por vivir donde vivo que creo que lo puedo hacer como decía en mi presentación y paso a la gracias ¿Alguien más puede contestar y acompañar a lo que ha aportado Begoña Antonio Adrián cualquiera cualquiera podéis podéis continuar bueno yo mismo para que no sea el silencio que no nos coma tiempo bueno no mucho que añadir yo la verdad bastante de acuerdo con Begoña en eso yo creo que en los escenarios de colapso bueno yo no tengo mucha confianza en el papel positivo y activo de las instituciones como mucho yo creo que serán un digamos pues mar de fondo ¿no? un contexto de fondo en el que se tendrá que organizar la dificultad que tiene discutir de estas cuestiones es la enorme incertidumbre ¿no? o sea está claro que esos espacios como ecualdeas pero no solo ¿no? los espacios de la economía social y solidaria las redes de cuidados ¿no? todo lo que tiene que ver con las redes informales donde la producción por ejemplo la transformación se puede hacer más viable justamente por esas redes de confianza todo eso va a jugar un papel en la construcción de resiliencia ahora que eso signifique que vayan a poder vivir al margen de todas las cosas que van a pasar pues claramente no el caos climático va a afectar por igual a todo el mundo ¿no? o digamos esas grandes convulsiones sociales entonces ¿qué papel tiene que jugar? es complejo porque dependerá de la situación por ejemplo en crisis como las que estamos atravesando ahora yo creo que la existencia de ese ámbito ¿no? del ámbito agroecológico o del ámbito de las ecualdeas ha sido muy importante a nivel simbólico a nivel de alternativa a nivel de bueno visibilizar una otra forma de vida ¿no? a nivel de una infraestructura material ya existente que ha permitido experimentar creo que a nivel social esa dimensión formativa y no de educación formal sino de educación por la práctica es muy importante ¿no? para mí los pasos que he tenido por esos espacios ¿no? por esos espacios productivos y el aprendizaje que he tenido en el mundo rural ha sido crucial ha cambiado mis objetivos mis prioridades mis maneras de situarme en el mundo ¿no? y esa existencia abierta esa forma en la que esos espacios se convierten en espacios formativos yo creo que es muy importante sobre todo en situaciones de disrupciones graves ¿no? el hecho de que eso exista yo creo que va a ser crucial como para ver que realmente hay algo que se puede imitar que se puede escalar ¿no? y que no nos queda nada más que la única alternativa de alguna forma de abrazar el autoritarismo o de asumir restricciones ¿no? o de la lucha de todas contra todas es decir el que haya una realidad concreta que muestre que se pueden hacer las cosas de otro modo es importante ahora el problema del escalado es crucial ¿no? cómo se puede escalar no es algo evidente no es algo sencillo y bueno ahí en Ecologistas en Acción pues también estamos trabajando en ello ahora por ejemplo hemos hecho un recorrido estamos en ello un informe de iniciativas que trabajan en soberanía energética o alimentaria ¿no? o en redes de cuidados intentando plantear justamente qué han hecho cómo lo han hecho y cómo se podría escalar ¿no? cómo se podría hacer más grande ¿no? esto que preguntaba Begoña de este proyecto que ya no he tenido tiempo de hablarlo pues es una cooperativa que desarrollan tecnologías sencillas y luego las van mostrando a comunidades rurales que las pueden reproducir ¿no? que las pueden de alguna forma pues apoderarse de ellas no dependiendo de esos marcos multinacionales o de esas economías fósiles pues es complicado ¿no? o sea yo creo que el escalado es un desafío pero la construcción de autonomía para las vidas concretas para regiones enteras y como laboratorio yo creo que es crucial Gracias Adrián Si Antonio no quiere hablar hablo yo Antonio Reinsistir otra vez que he dicho acceso a la tierra porque para frenar el cambio climático hace falta otro tipo de miramiento otra manera de producir comida y vivir ¿no? Entonces si podríamos reactivar la tierra abandonada los pueblos abandonados pero bajo otro criterio yo creo que es una solución doble ¿no? fomenta empleo frena la despoblación y frente al cambio climático una cosa que no hemos contemplado aquí que me ocurre a mí de vez en cuando es el tema de migrantes tenemos muchos migrantes jóvenes muchas veces campesinos ya agricultores y ganaderos ganaderas que están sin trabajo o trabajando muy debajo de su capacidad y no en condiciones dignas si podemos fomentar el uso de terreno para la gente que quieren venir bajo bajo criterio ¿no? agroecológica lo que sea no sé yo veo un futuro en el campo claro tiene que haberlo Delia tiene que haberlo es que es donde está el futuro me ha encantado lo que ha contado Begoña en primera persona ¿no? y viviéndolo ¿no? y yo creo que hay un valor ahí que a mí me gustaría destacar que es un mensaje muy potente que es el de la cooperación yo creo que tenemos que darnos cuenta de que el enfrentamiento o la política de bloque o decir yo soy el que tiene la razón y tú no y yo soy el que está en el pensamiento y en el modelo acertado o no yo creo que es un error porque nos estamos jugando el futuro de todos y todos vamos a estar absolutamente afectados yo creo que nos tenemos que dar cuenta que de esto tenemos que salir todos juntos yo creo que tenemos que darnos cuenta como el modelo y como hemos visto precisamente en 2020 o lo que llevamos de 2021 todo lo que pasa en el mundo de una u otra manera nos va a llegar entonces yo sí que pienso que tenemos que buscar mecanismos que superen yo creo que hablar de revolución es muy drástico en el sentido de que siempre se queda gente por el camino en las revoluciones pero sí que tenemos que acelerar un cambio de modelo y en ese cambio de modelo yo sí estoy convencido y estamos nosotros trabajando desde luego en eso es que bueno pues precisamente el medio rural y aquellas zonas que por la fertilidad de la tierra o por el clima no pueden ser tan productivas se tienen que establecer otro tipo de mecanismo que nosotros llamamos de compensaciones territoriales que de alguna manera pues veamos que la ganadería de montaña la ganadería extensiva nunca va a poder competir con la ganadería industrial y precisamente es uno de los problemas que estamos viviendo con la dehesa que la estamos exprimiendo entonces yo creo que esa carrera esa carrera es perjudicial al final para todo entonces nosotros estamos trabajando desde luego en buscar mecanismos para que la gente pueda vivir dignamente sin que se les valore y solo reciba renta específicamente por los kilos de producto que produce porque lo que sí que tenemos que ver es la función social y el beneficio colectivo de la gente que necesitamos que siga viviendo en el campo bueno pues muchas gracias a todos y a todas vamos a dar paso a las preguntas del chat no sé si está Violeta preparada hola buenas tardes bueno pues hemos tenido un chat hoy animadito y tenemos muchas preguntas la primera nos la hacía Jesús Rojas que es mexicano y profesor universitario de seguridad alimentaria y dilemas éticos del desarrollo y comentaba que en dichas asignaturas son temas importantes la transición energética el pico del petróleo el desgracimiento y la resignación del mundo rural y ahora vive en Carmona en Sevilla y comentaba que veía cosas interesantes en España que se habla de la vuelta al campo como solución que en su país México también se estaba planteando este tema y que sin embargo el impacto de las personas con estilo de vida urbana en el medio rural la cantidad de personas en una ciudad por ejemplo como México hace que la vuelta al campo no sea una opción entonces planteaba que si en España sucede lo mismo y que qué tanto se valora la opción de la urbicultura como alternativa al colapso de la civilización industrial en las ciudades entendiendo urbicultura como permacultura del medio urbano comenta que es el modelo trabajado por Toby Hemingway para Norteamérica en su obra Permacultura City y que Antonio Antonio había hecho referencia a cómo cambiar la necesidad de cambiar la cierta en cierta manera la axiología urbanita y comenta a este respecto que de no hacerlo la huella ecológica sería se vería incluso aumentada en este en este contexto entonces centrándonos las preguntas era que si en España este modelo de vuelta al medio rural desde las grandes ciudades si pasaría lo mismo o no pasaría lo mismo y si se valora la opción de la urbicultura ¿Quién prefiere comenzar a responder? Bueno como ha hecho referencia Antonio ¿Qué tal se comienza? Sí bueno que yo es que no conozco un programa específico ¿no? Más al contrario tenemos unos programas públicos que no incentivan para nada esto y de hecho estamos trabajando ¿no? con el programa de recuperación de resiliencia que justo España acaba de enviar a Europa a la Unión Europea a la Comisión y nos hemos llevado la enorme sorpresa de que en ese plan no se contempla siquiera la obligación que establece el Pacto Verde Europeo la directiva de la Granja a la Mesa y la directiva de Biodiversidad 2030 para hacer más sostenible nuestro nuestro medio rural y nuestro sistema agrario y pesquero no hay no hay de hecho más allá de algunas pequeñas buenas intenciones y nosotros estamos insistiendo tanto a nivel estatal como autonómico que son las que tienen las competencias en este campo pero no estamos encontrando que bueno que hay nombramientos de comisionados que hay desarrollos normativos pero mucho diagnóstico mucho análisis pero la práctica pocas acciones y no no hay no hay incentivos o sea no hay un mecanismo para lograr que la gente como decíamos antes que los jóvenes encuentren atractivo para vivir en el campo lo último que hemos pedido o reseño es que se establezcan programas de prácticas universitarias en el medio rural para que la gente que sale los egresados universitarios pues puedan encontrar su desarrollo personal y profesional en los pueblos y en el medio rural ni siquiera ni siquiera hay eso vamos no sé si alguien conoce algún programa específico pero pero no y bueno y por añadir acabar con eso o bueno seguir efectivamente y cuando decimos la vuelta de la ciudad al campo insisto en que hay que tener muchas cautelas yo creo que bienvenidos pero hay que tener muchas cautelas no podemos cometer que sería un error colectivo enorme intentar trasladar el modelo el modo de vida no sé exactamente cómo llamarlo urbano al medio rural tenemos tenemos que lograr que la gente sea consciente de que vivir en un espacio más natural implica que eres tú el que se tiene que adaptar a los tiempos a los ciclos a los ritmos ¿no? y yo creo que eso eso es muy muy importante y antes aprovecho Adrián Adrián abría el debate ¿no? sobre si solo tienen que estar en el campo y en los pueblos la gente que se dedica al sector primario la realidad y la experiencia nuestra nos dice que con eso no es suficiente por suerte la tecnología nos permite que no tengamos que deslo mal y no tengamos que emplear la carga humana en las actividades productivas como se hacía hace 150 años 100 años tenemos que buscar mecanismos para que los pueblos y los pequeños pueblos sean dinámicos sean activos y sean plurales y que desde luego florezca la actividad y la actividad desde luego tiene que ir más allá de la actividad de la gente que se dedica a la actividad primaria ¿no? bueno por tomar ese guante muy brevemente yo creo que eso son preguntas muy abstractas y que están un poco hechas como desde la mirada del Estado yo creo que solamente el Estado podría dar una respuesta a eso probablemente que no va a funcionar así yo creo que desde luego en los pueblos de la península ibérica hay espacio para que viva mucha más gente ha vivido mucha más gente es difícil también saber cómo se va a modular los impactos concretos por ejemplo el cambio climático cómo se va a poner en cuestión la capacidad productiva de esos territorios y yo creo que de manera orgánica lo que sí que va a ocurrir es un cortocircuito una sostenibilidad cada vez mayor de los espacios urbanos que esa insostenibilidad se pueda solucionar o se le pueda dar salida con prácticas permaculturales únicamente bueno me parece complejo me parece complejo por la enorme dependencia por los auténticos sumideros metabólicos que son hoy por el modo de habitar por la desconexión con el territorio e incluso por los valores y prioridades yo creo que ahí hay que recuperar esas propuestas de desurbanización pero desurbanización no significa destrucción de las ciudades sino significa ir haciendo brecha en ellas significa ir bajándolas de escala significa ir abriendo espacios significa de alguna forma romper esa división artificial un poco que se ha hecho entre el mundo urbano y rural y redimensionar probablemente y luego respecto a la cuestión de las tecnologías yo acabo de escribir un libro que se llama Técnica y Tecnología lo voy a estar presentando por Andalucía en la semana que viene y yo creo que cuando hablamos de colapso claro no podemos hablar de colapso hablar de todo lo que tiene que ver con ese diagnóstico de crisis civilizatoria y no ver la interconexión que existe con nuestras infraestructuras técnicas o sea no podemos decir venga el mundo rural es la solución y luego hacemos parte integral de la solución parte del problema esa es la cuestión eso significa que tenemos que copiar o reproducir íntegramente los modos de vida de hace 150 años no porque es imposible históricamente y humanamente significa que tenemos mucho que aprender a nivel metabólico sí significa que tenemos que renunciar al desarrollo técnico no esta gente del taller campesino hace nuevas técnicas nuevas maneras de relacionarse con el territorio pero sin duda si tenemos que poner en cuestión esa enorme petrodependencia y esos metabolismos insostenibles y eso pasa no porque todo el mundo se dedica al sector primario pero porque mucha más gente se dedica al sector primario y a lo mejor no lo haga como ocupación exclusiva pero sí como algo que nos debiera ocupar sostener nuestras vidas nos debería ocupar yo creo que mucho más gracias Adrián ¿alguien más quiere comentar o pasamos a la siguiente pregunta? vale pasamos a la siguiente ¿no? sí vale pues mira desde YouTube también nos están siguiendo algunas personas Rubén plantea una pregunta en relación con el papel que pueden jugar los gobiernos municipales y nos dice que por ejemplo Marina Leda utilizó los recursos que proporcionaba a su municipio para reorganizar la vida social y política y se pregunta o pregunta si creéis que se podría impulsar una especie de Marina Leda ecológico desde los gobiernos municipales y Javier M. Gómez que también participa en el chat de YouTube en relación con esta cuestión plantea también si podrían los gobiernos municipales incentivar y enseñar cómo volver de la ciudad al campo ¿lo veis factible? ¿alguien se anima a responder estas cuestiones? a mí me gusta la propuesta me gusta y también como tengo Marina Leda muy cerca de mi corazón también es que yo para mí el gobierno local es todo ¿es una barrera enorme o es un aliado? en Almófita en Almería por ejemplo el gobierno está al lado del pueblo dialoga con el pueblo tiene la agroecología fomentada ahí pesticidas prohibidas herbicidas prohibidas en consenso con todas las personas del pueblo están poniendo placas solares sobre los techos de las casas de los techos municipales sobre todo no ocupando espacios con huertos solares el pueblo ya mismo va a estar casi autosuficiente en energía solar yo no tengo la suerte de vivir en un municipio así y el gobierno local es todo y presión donde donde estamos en el campo es súper importante si es posible claro alguien me quiere comentar Begoña yo ahí lo veo como los gobiernos municipales en el entorno rural toman mucha importancia pueden apoyar pueden hacer mucho hacia un lado o hacia el contrario nosotros tampoco tenemos un gobierno municipal así que nos acompañe como los casos que cuentas de día o como el de marinalidad pero creo que nuestra tarea es justamente esa ir pidiendo ir visibilizando ir al final pues haciendo una campaña de concienciación a base de ir pidiendo ir pidiendo no pedir sino solicitando sí pues lo que dice pues ir a por ellos plantarnos delante y participar y nosotros ahí vamos creo que poquito a poco intentando caminar en que se escuchen nuestras voces en que cuenten con nosotros y ahí pues me imagino que quisiera ponernos de nuestro lado que no significa que lo hagan como nosotros queremos sino que haya un diálogo y que seamos parte de creo que los gobiernos municipales pues por una cuestión de cultura política pues no no se tiene normalmente en cuenta a los a los habitantes pero pero creo que no hay mucha más salida que tarde o temprano se tiene que llegar a eso a que sean más participativos porque porque va a ser la única manera y bueno pues desde ahí cada uno de los habitantes ir haciendo para que se lleve a eso Adrián o Antonio queréis comentar algo con respecto a estas cuestiones sí bueno me ha alegrado muchísimo que Delia saque a Almocita que es un municipio que conozco bien y que llevamos trabajando con ellos varios años pero es la prueba os animo a conocerlo a los que no lo conozcáis pero es la prueba de que cuando el ayuntamiento que también es la administración más cercana a la que acuden los acudimos todos porque con los que tenemos mayor interacción cuando se cuando se pone a trabajar y se pone y se integra con los agentes sociales con un modelo claro yo creo que esa también es una de las cuestiones importantes que hay que tener un proyecto de municipio y un proyecto de municipio y un proyecto cooperativo mira como bueno en Almocita con Paco con el alcalde al frente pues se hizo el encuentro de pueblos en movimiento que es otra de las maneras de ir tejiendo red que es una cuestión muy importante en España tenemos el problema en mi opinión el problema de que los ayuntamientos están muy encorsetados la capacidad de movimiento de los ayuntamientos muy pequeñas y las competencias también sobre muchas de las cosas pues están están en manos autonómicas o en manos estatales entonces es verdad que los vecinos también se tienen que poner al lado de la administración pública local del ayuntamiento para que se les oiga eso yo creo que es una de las cuestiones que también a veces tenemos que hace esa autocrítica insisto con el mensaje de antes cooperar es darnos cuenta de que estamos en lo mismo y en el mismo objetivo por suerte hay ayuntamientos que están haciéndolo bien como Almócita o Arroyomolinos de León en Huelva donde están trabajando muy bien el tema de gobernanza energética van saliendo experiencias yo creo que también aquí tenemos que recoger testigos de que se visibilice de que esa gente que está haciendo cosas que todo el mundo sepa que es posible porque las grandes compañías o las grandes multinacionales insisten en que no en que no hay otra opción y yo creo que esos altavoces enormes que tienen nosotros tenemos que intentar ponerle un poquito de contrapeso y decir que sí que sí se puede de otra manera y que hay experiencias que así lo demuestran y Almócita o Arroyomolinos mañana voy al Anís de la Sierra que es otro pueblo en el norte de Sevilla que estamos trabajando por cambiar el modelo bueno pues es esa la manera de ir trabajando creo y que se visibilicen las cosas que sí que demuestran que se pueden hacer de otra manera las cosas yo solo muy brevemente y apoyando lo que se dice también os he compartido un libro escrito por Manuel Casal un poco de cómo se podría articular esa importancia del espacio municipal en estos escenarios de colapso si llama la atención sobre los límites que ya se ha dicho pero bueno límites en competencias límites también de la fragilidad de cada persona yo creo que el caso de Carcaboso es interesante en Extremadura de cómo con un proyecto claro y un apoyo pues luego ha habido una auténtica persecución judicial y una dificultad importante y luego también la enorme capacidad que tienen digamos pues grandes poderes económicos de imponer hojas de ruta desde espacios muy superiores que los municipios pues tienen dificultades para cuestionar y yo creo que ahora por ejemplo todo este plan de reconstrucción que marca un rumbo para más de una década y que afecta directamente todos estos temas pues es crucial y es verdad que los municipios se encuentran con dificultades ante ahí ahora que debieran ser un pozo resistente un foco de resistencia que hay un aliado estratégico yo lo veo tan claro como el resto de vosotras Muy bien pues pasamos a la siguiente pregunta Violeta Bueno estamos un poco relacionadas y José García pregunta que si es que las administraciones públicas rurales en España no se enteran o no se quieren enterar de propuestas como la de Francia que nos ha expuesto de ellas y que habría que exigir a las autoridades estatales autonómicas o locales y locales para facilitar esta forma de habitar el medio rural de forma ordenada existe alguna red por otra parte pregunta si existe alguna red de obradores compartidos comunitarios salas blancas en España comenta que en la sierra de Huelva la asociación los pies en la tierra parece estar peleando en solitario tirando del carro por esto consiguiendo un obrador en Alhajar venciendo muchas resistencias de todo tipo entonces pues bueno que pensáis que deberíamos que habría que exigir realmente a las autoridades y y si es que las administraciones públicas rurales se quieren enterar o no o no se han enterado a ver pues creo que es un poco lo que venimos hablando creo que no se pierdan enterar porque no porque es hacer cosas diferentes eso siempre cuesta pero pero es lo que se pueden exigir tal vez no exigir un cambio a lo grande que eso siempre va a ser más difícil como estos pequeños logros hablaban del del obrador compartido que antes decía ¿no? así se está consiguiendo ahí en Alhajar pues un el registro sanitario para muchas diferentes actividades de transformación de materias primas que pues ahí están gracias a los pies en la tierra ese empuje y a base pedirlo y pedirlo y pedirlo en el ayuntamiento y no sé si pues esa creo que esa es la única manera para empezar luego ya me imagino yo quiero confiar en que se van viendo que esas iniciativas aportan para todos porque no es un pedir algo que aporte a unos pocos sino son son iniciativas que aportan a todos ¿no? y mismo el las los gobiernos municipales verán el beneficio y pues cada vez será más fácil y y exigiendo y pidiendo que se muevan este tipo de iniciativas gracias gracias ¿alguien más? Delia ¿quieres comentar algo? siempre es un presión política de verdad primero concienciación no me sale la palabra ¿cómo se dice? concienciación que la gente acepta no tiene otro panorama de lo que donde estamos hoy en día se puede cambiar el modelo de Francia conoce muy poca gente pero existe y dentro de la Unión Europea tenemos derecho tenemos todas las mismas normativas y podemos adaptar nuestro país como queremos y que no hay ganas aquí en España no sé por qué podemos hacer las cosas igual que en Francia y presión política no tengo otra manera de expresarlo y fíjate si el gobierno tiene miedo que va a pedir dinero si baja la seguridad social el autónomo sería al revés miles de personas daría de alta mañana si podían desarrollar su pequeña actividad con mucho menos pegas y mucho menos dinero y en Francia en países en sitios en el campo pueblos en el campo como este son en la Alpujarra está hirviendo de vida hay pequeños restaurantes y bares y noches temáticos y música y fiestas y pequeñas tiendas y negocios para todos lados es increíble la vida que hay en el campo al lado de un sitio como la Alpujarra que está muerta Yo creo que también a nivel legislativo la cuestión de la tierra es muy importante la protección de la tierra frente a usos especulativos que es parte también del éxito yo creo del modelo de gran parte de las zonas rurales francesas una tierra que es productiva no puede revertir a una actividad que no sea productiva y si sus propietarios no le dan un uso productivo pues bueno es requisada por un organismo ad hoc para esa cuestión eso es crucial porque digamos que genera una suerte de imposición de continuar con esas actividades productivas y también hace que no haya una competición desleal para el acceso a la tierra porque si tienes que competir con el entramado capitalista especulativo del Estado español para tener acceso a la producción de alimentos o a tener una tierra es bien complejo entonces ahí hay una medida de presión que yo creo que es muy importante tenemos mucha tierra abandonada también Adrián y que está ahí abandonada y que ha pasado con nuestro famoso banco de tierra de Andalucía pero eso es la reforma agraria que lleva un siglo pendiente tuvimos un ejemplo con cero libertad del sindicato en Cerca de Bajén no sé si alguien conoce el caso había una finca muy hermosa de me parece alguien me puede corregir fue 70 hectáreas con creo que 600 olivos ya me he olvidado las cifras en abandono total la casa estaba roba habían quitado las tuberías del cobre y se ocupó durante un año se puso otra vez en producción limpió los olivos y cosechó las aceitunas y lo puso en producción otra vez hasta que nos echaron está en manos de un banco buitre entonces y ahora todavía fondo buitre entonces hemos llegado a un acuerdo y dos años después hemos cogido cada vez las aceitunas pero un puro ejemplo de tierra productiva que no potencialmente productiva que no ahí está bueno fijaros en eso en ese sentido lo importante que fue hace no tantos años pero las ocupaciones de tierras en Andalucía yo creo que fue un hito histórico pero lo que viene eso es a sacar a la luz que desde luego la estructura de propiedad pero más que la estructura de propiedad la estructura de poder que tenemos aquí es radicalmente distinta aquí desde luego efectivamente hay que bascular esos reequilibrios porque la realidad hoy es que siguen teniendo mucho peso algunos y os cuento en medio minuto también el caso en el que estamos colaborando de hecho con ecologistas en acción de la recuperación de la laguna de las andas unos terrenos que son patrimonio del estado que están usurpados por fincas privadas en aquella desecación que se hizo en la dictadura y no conseguimos que el estado ejerza su obligación de recuperación un territorio que es de todos que está reconocido que es de patrimonio de todos está ocupado por fincas privadas unos propietarios que no solo sacan el cultivo sino que además se llevan el beneficio de la PAC y llevamos con eso pues 20 años no nos vamos a cansar yo creo que se han dado cuenta que no nos vamos a cansar creo que cada vez estamos más cerca pero es el ejemplo de que bueno pues ese cambio de modelo de cambio de propiedad de la tierra de lo que decíamos al principio no solo que los jóvenes releven a los padres sino que la gente que llegue sin tierra les facilitemos el acceso a la finca en el altiplano de Granada que conoce muy bien Teresa y ahora está conociendo también Isidro creo bueno pues hay según los municipios del 35 el 40% de la tierra productiva ya abandonada eso es una brutalidad eso es una brutalidad porque además si se abandona se pierde el terreno fértil y después recuperarlo es muchísimo más complicado yo creo que tenemos que insistir que cada vez deseamos más en este en este mensaje Muchas gracias Antonio Violeta son ahora las siete y media que es la hora que teníamos previsto para cerrar queda un par de preguntas más desde el chat también hemos empezado un poquito con retraso no sé cómo estáis para afrontar un par de preguntas más os pregunto a Antonio Adrián Begoña como digáis a vuestra disposición pues venga vamos a ella vamos a intentar también ser breve no alargarnos mucho más así que voy a por la siguiente pregunta la lanza Eduardo García desde el Zoom y es en relación con el tema del éxodo rural en una fase avanzada del proceso de colapso y pregunta ¿pensáis realmente que el trasvase de la población urbana hacia el medio rural en situación de colapso será equivalente a una nueva moda neurural? ¿no será más bien una acción de pura supervivencia cuando se colapsen las cadenas de suministro? ¿no deberíamos estar pensando ya en una estrategia al respecto? pues bueno esa es la pregunta que nos lanzaba Eduardo así que si alguien aunque esto ya algo se ha comentado a lo largo de la tertulia pero si alguien quiere complementar alguna cosa más al respecto pues tener la oportunidad ahora Yo solo muy brevemente creo que es muy importante que complejicemos nuestra noción de colapso ecosocial ¿no? que dejemos de pensarla como digo como únicamente un momento puntual de disrupción total que estamos ya en una trayectoria de colapso ecosocial que los conflictos por el agua que la insostenibilidad que los procesos de pérdida de fertilidad que el cambio climático todo eso ya está aquí ¿no? entonces claro ¿qué forma va a tomar ese trasvase de población? pues dependerá mucho de los diferentes momentos digamos de crisis de pico de valle o sea ahora claro que sí que puede tomar esa forma digamos una puesta en valor de los modos de vida rurales ¿no? en este momento de ese colapso ecosocial si pasamos a un escenario posible de desabastecimiento de combustibles fósiles repentino pues probablemente no que eso es lo que yo intentaba plantear en una de mis intervenciones ¿no? y seguramente tenga una dimensión mucho más explosiva pero ni podemos predecirlo matemáticamente ni sabemos exactamente cuándo va a ocurrir ¿no? ni tampoco yo creo que como movimientos sociales tenemos esa capacidad bola de cristal de organizar yo creo que ahí tenemos que predecir en el sentido de prepararnos y extender esa educación social ¿no? como estamos haciendo para intentar que cuando ocurra lo peor que pueda ocurrir esos escenarios más disruptivos pues digamos los reflejos sean los mejores posibles ¿no? pero ¿por qué no? ¿por qué no una transición ¿no? a volver a modos de vida rurales en momentos en donde hay una relativa estabilidad muchas gracias Adrián Begoña o Antonio Adelia no la veo no sé si es que se ha caído o ha apagado la cámara si si alguno o alguna de vosotras queréis perfectamente de acuerdo con con Adrián desde luego ojalá ojalá que no entremos ¿no? en una situación de de alarma ¿no? y y efectivamente ¿no? tengamos que sufrir eso contrarreloj así que desde luego si los que lo vemos ¿no? que está llegando desde luego mejor hacerlo ordenadamente planificadamente que que va a ser muchísimo más positivo para todos perfectamente de acuerdo pero insisto nosotros estamos hablando con distintos estamentos públicos y lamento decir que es que no no nos hacen caso no no comparten esta esta idea no todavía no lo ven no sé si si es una cuestión de no de negación de que todavía piensan que esto tiene más recorrido y nosotros vamos a seguir desde luego insistiendo ¿no? y haciendo y haciendo propuestas pero pero lamento decir que no 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 de momento esto no se percibe se se habla de de cómo frenar el despoblamiento y se montan comisionados y se buscan determinadas ayudas y nosotros cuando decimos que el despoblamiento no es el problema sino la consecuencia de otros muchos problemas se nos queda un poco como diciendo ah sí ¿cuáles? ¿no? seguiremos trabajando no me no me dejas hablar de proyectos como PRODER LIDER y todo eso es que me pongo me hirve la sangre la verdad es que millones y millones vienen supuestamente de la Unión Europea pero ¿dónde paran? es que da una vuelta a los pueblos y a ver dónde está el dinero aquí no aparece pues pasamos quizás a la siguiente pregunta o Egoña ¿quieres comentar algo al respecto o pasamos a la siguiente? nada nuevo que lo que han acoportado mis compañeros y creo que sí que es creatividad porque habrá que seguir inventando gracias pues nada Violeta vamos a por la quinta y última gracias Marco bueno pues la última pregunta es de José García y dice si podréis exponer modelos de tenencia de tierra que pudieran ayudar ante la situación de colapso que cómo se podría hacer una transición del modelo actual de capitalismo de suelo hacia una tenencia comunitaria como promueve la permacuencia cultura ¿quién se anima? Perdoña he echado el micro sí no sé si es exactamente a lo que se refiere pero me conozco una iniciativa de hace años no sé cómo continúa que se llamaba Red Terrae que iban haciendo como un inventario de tierras a las que se podía acceder para que de alguna forma estaban accesibles o bien porque fueran muy baratas o bien porque fueran tierras que eran comunitarias que se podía hacer eso de ellas de una de otra manera a lo largo a lo largo de toda la península y su intención era hacer el directorio de tierras por así decir y de gente que quisiera usarla también también ahora estoy conociendo a una gente que es una iniciativa europea que se llama Inland no sé si los conocéis porque hablan también del colapso y de un punto muy creativo pues así iniciativas a pequeña escala sí a gran escala yo no tengo conocido pero como yo vengo diciendo me parecen más efectivas ahora mismo las cositas hacia pequeña escala y así también a futuros particulares de compartir tierras de asociarse para cultivar y así pues sí las hay por ejemplo en nuestra sierra pues sí se da el pedir una tierra a algún vecino que no la utiliza y entre varios cultivarla es verdad que estás a expensas de que un día este hombre decide no dejarla más pero bueno por algo se comienza y siempre traen buenas experiencias no sé siempre traen algo bueno ahí puedo aportar muy bien comparto una propuesta en Castilla-La Mancha están preocupados precisamente por el abandono de tierra el gobierno parece que sí que tiene más disposición y ahí estamos trabajando para colaborar también con las cooperativas tenemos tenemos un montón de propietarios que están asociados a cooperativas donde llevan sus productos pues lógicamente las cooperativas son de primera mano las que el propietario tiene confianza y tiene también toda la información y bueno pues ahí compartir esta idea que todavía estamos madurándola a ver cómo no podría cuajarse ya se le hemos trasladado al gobierno de Castilla-La Mancha para que las cooperativas sean un agente que permita esa transmisión de la propiedad de la tierra a aquellos propietarios que se jubilan que por edad la dejan entonces consistiría en generar una doble bolsa paralela de gente que quiera acceso a la tierra y por otra parte las cooperativas que tienen la información de gente que muy probablemente por la deje de cultivar y facilitar con eso la transmisión estamos trabajando con eso porque sabemos que bueno hay miles de personas que están en esa situación estamos en un momento también donde la edad media del agricultor sabéis que está en 50 y largo de años y sabemos que los próximos 4 o 6 años van a ser determinantes para esto y bueno por ahí parece que tenemos una línea de trabajo otra posibilidad otro modelo Adrián Delia algo que aportar muy brevemente yo respondiendo a la pregunta creo que frente a ese modelo de propiedad privada y explotación capitalista hay que poner en valor los modelos de tenencia comunitaria y yo creo que esos son diversos y son variados yo creo que las ecualdeas son experiencias clave de eso pero hay otros lugares en donde está mucho más interiorizado en el territorio en Álava donde yo vivo casi la mitad del territorio es territorio en mano común o en Galicia también hay una cantidad enorme de ese territorio y ahí sí que hay una labor puramente local y administrativa a hacer que bueno que significa que esa tenencia comunitaria no signifique explotación comunitaria o una especie de sobresueldo sino que signifique realmente una relación con el territorio y un trabajo y ahí yo por ejemplo conozco la iniciativa de un colectivo el Partido de la Terra que han estado trabajando en desarrollar digamos estatutos propios nuevos para esos territorios en mano común que de alguna forma se vinculen justamente con la construcción de resiliencia yo creo que para muchos territorios quizá más en la franja norte de la península ibérica eso sería algo muy interesante hacer o sea recuperar o retomar digamos esos espacios en Cataluña también hay una iniciativa de micromunicipios que están pensando también en esta tenencia comunitaria del territorio yo creo que hay vías interesantes o sea desligar la palabra tierra de la palabra propiedad y volver a ligarla a la palabra uso y comunidad Bien traído Adrián los de los micropobles tenemos un convenio firmado con ellos lo están haciendo muy bien el que no lo conozca también animarlo a que lo es una manera de cooperar entre los pequeños municipios tejer alianzas y efectivamente con el tema de de manejo de tierra están haciendo muy buena la voz Bien traído Sí, sí muy bien pues bueno nivel personal yo estoy viviendo en una pequeña comunidad nacente no va a estar tan desorillado y fabuloso donde está Begoña y Cecilia pero algo estamos intentando nivel sindical pues hemos acabado de una pequeña por eso estoy en este grupo y gracias a Violeta un pequeño serie de jornadas sobre resiliencia y resistencia totalmente soberanía alimentaria y tenemos también ocupaciones de la tierra Marina Leda Somonte en Córdoba tristemente Cerro Libertadiano en Jaén tenemos presión en la vía campesina estamos presentes sobre debatiendo sobre la PAC y la injusticia que supone la destrucción de estos recursos aquí y ya está no me cueren más cosas semillas tierra sí mucha actividad en el sindicato a través de la vía campesina la verdad bueno pues yo creo que con esto terminamos o hay alguien que se queda ahí con ganas de hacer una última aportación vale pues invito a Teresa y a Cecilia que se incorporen no sé si quieren hacer ellas un cierre de la actividad bueno yo agradecer es un un regalazo escucharos con todas las aportaciones con todo lo que habéis el debate que habéis traído sacar el medio rural a estos espacios es visibilizarlo que muchas veces no lo tenemos tan tan ahí y entonces agradeceros todo ese tipo de iniciativas que habéis comentado aquí se abre muchísimo el tema esto ya yo lo comparto y y está todo todo lo que está iba a decir todo por hacer pero se lleva muchos años haciendo muchas cosas entonces es simplemente la ilusión ¿no? de seguir trabajando en esta en esta línea así que gracias por mi parte Cecilia nada más que aportar más que agradecimiento tanto a la plataforma Solidaridad Internacional Andalucía y a todos y a todas las ponentes que habéis venido de distintos sitios a mí me gusta sacar el lado el lado bueno de las cosas a ver qué le vamos a hacer y bueno pues sí me gusta agradecer yo que reniego mucho de la tecnología también por donde vivo ¿no? que es muy difícil ¿no? es que o sea no podéis imaginaros lo que he hecho para hacer este Zoom ya se lo contaré a Begoña cuando vuelva en fin pero bueno ya está ahí lo he hecho pero siempre me gusta quedarme después de todo el reniego con la maravilla que nos permite estar conectados gente que estamos en diferentes sitios ya no solamente en diferentes puntos geográficos sino que estamos en diferentes historias y eso es lo que me parece muy importante muy enriquecedor ojalá cuando termine esta campaña sigamos creando redes porque personalmente creo que creo que es la base creo que es la base aunque seamos diferentes cada uno y cada una haciendo las cosas a nuestra manera como vemos conveniente pero en definitiva somos mucha gente ¿no? la que estamos en esta visión así que no me queda más que agradecer a todas y a todos vosotros y a la tecnología que me ha permitido escucharos muchas gracias si queréis una ronda de despedida Antonio Adrián Begoña Deleán agradecer agradecer a los compañeros compañeras de charla a todos los que han existido y desde luego a vosotros por organizar este tipo de foros los encuentros el debate compartir experiencia y opiniones lo necesitamos es alimento también gracias gracias a ti sí muchísimas gracias por la invitación de eso se trata ¿no? de TG Redes aquí estamos hemos hecho nuevas amigas y amigos hoy estamos en contacto y vamos a más y a más todavía gracias Deleán pues yo igual muchas gracias también por hacerme que yo digamos soy un poco más foráneo aunque la mitad de mi familia es de Jaén o sea que algo de eso algo de Andalucía tengo también y bueno ojalá sí que nos podamos seguir encontrando ¿no? y ojalá también conocernos realmente a mí eso también me gustaría a los lugares en donde estáis ¿no? y los proyectos que estáis llevando a cabo ¿no? que seguramente se hablaría diferente de estas cosas si estuviéramos donde está Begoña que así pero bueno pues igualmente agradecer mucho la posibilidad de conocer todo lo que haya afuera a través de la pantalla a pesar de todo y bueno y agradecer mucho las participaciones las opiniones no sé el compartir que para mí es rico me llevo unas cuantas de cosas apuntas para mirar y disquear y la ilusión que te aporta ver que hay muchas iniciativas ¿no? en esta línea moviéndose por todos lados y la ilusión 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 muchas gracias muchas gracias Begoña pues nada yo personalmente agradeceros a las cuatro personas que he visto hoy en la tertulia la verdad que hace un gusto escucharos he aprendido mucho y también agradecer a todas las personas que hemos estado detrás de la organización especialmente pues las integrantes del grupo motor 1 de la campaña y nada y recordaros que la campaña continúa continúa hasta la mitad de junio la semana que viene celebraremos dos actividades nuevas todavía no están publicadas en la página web pero lo van a estar muy prontito seguramente entre mañana y pasado y nada y seguiremos con dos actividades semanales hasta la mitad de junio y podéis seguirnos en la página web andaluciarresiliente.net en las redes sociales de Twitter de Facebook de Instagram y también en los canales de Telegram y de WhatsApp y nada ya para despedirnos pues os animo a todas las personas que estáis todavía por aquí pues a encender la cámara y a encender el micro y despedirnos todas y nada y esperemos que continuemos con más encuentros como este porque hace falta mucho hablar sobre estos temas profundizar y materializarlo en nuevas políticas nuevas prácticas nuevas organizaciones sociales para bueno para lo que buscamos que es construir resiliencia en las poblaciones y en los territorios andaluces porque desde aquí sale la campaña pero no solamente desde Andalucía sino también en otros territorios pues los desafíos a los que nos enfrentamos son globales y hacerlo pues con esta mirada que buscamos también una mirada ecosocial interseccional que haga frente a todos los ejes de opresión y con una mirada también global sin perder de vista también pues los impactos y las conexiones que hay con el sur global y nada animaros a continuar conectados con la campaña y de nuevo muchas gracias a todas las que habéis estado aquí hablando y las que habéis estado al otro lado también escuchando así que un besito chao un besito un besito un besito un besito un besito Gracias.